Bien, acá vamos Guadalino, música y letra de Gabriela Vestral, Mierda. Bien, acá vamos Guadalino, música y letra de Gabriela Vestral. Bien, acá vamos Guadalino, música y letra de Gabriela Vestral. Bien, acá vamos Guadalino, música y letra de Gabriela Vestral. Bien, acá vamos Guadalino, música y letra de Gabriela Vestral. Bien, acá vamos Guadalino, música y letra de Gabriela Vestral. Bien, acá vamos Guadalino, música y letra de Gabriela Vestral. Bien, acá vamos Guadalino, música y letra de Gabriela Vestral. Bien, acá vamos Guadalino, música y letra de Gabriela Vestral. ¡Gracias! Bien, acá vamos Guadalino. Bien, acá vamos Guadalino.